Ustedes están muy bienvenidos, háganme un favor, yo sé que ustedes están acá, si estén en el campus, en otro campus, en su casa, en las montañas, en la playa, mientras estamos acá, los unos con los otros, vamos a darles la bienvenida a los unos a los otros. Qué honor tan absoluto es poder estar enfrente de ustedes, yo sé que ustedes ya alabaron el nombre de Jesús y ahora estamos listos para recibir, nuestros corazones están listos para recibir la palabra de Dios, mi nombre es David Murphy y yo sirvo acá en Bayside y es un honor estar acá bajo el liderazgo del pastor Randy, ellos aman a Jesús, ellos están con Jesús, todos nosotros tenemos diferentes regalos, entonces nosotros usamos nuestros regalos y es un honor, un honor muy grande, entonces vamos a orar mientras empezamos con la palabra de Dios. Señor, gracias, gracias por recordarnos que tú eres Dios y nosotros no y en nuestras oraciones nosotros te exaltamos y yo oro, Padre, que mientras abrimos tu palabra en un lenguaje que podamos entender, esta palabra tuya ha sido puesta a prueba, permite que nuestros corazones estén listos, que nuestros oídos estén atentos, que nuestras mentes estén enfocadas a lo que tú nos quieres decir, a lo que tú quieres que entendamos, Dios, nosotros estamos enfrente tuyo, en frente de Jesús, a recibir tu palabra, amén, 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 amén. Hace 12 años mi esposa Alicia vino a vivir acá en los Estados Unidos y nosotros compramos nuestro hogar y después de un tiempo yo empecé a notar que habían como unas grietas en la pared, nosotros pintamos encima de las grietas como todo el mundo lo hace y poquito a poquito las grietas empezaron a mostrarse otra vez, pero ahora estaban en la baldosa, entonces otra vez las arreglamos. La tercera vez que un amigo que era constructor vino y me dijo, David, esas grietas son solamente los síntomas, son los síntomas, que hay algo más que está pasando, el problema no está en la pared, el problema no está en las baldosas, el problema está en la base, está en la base, en la fundación, usted puede cubrirla con pintura todo lo que quiera, puede ponerle un cuadro encima, puede hacer lo que quiera, pero a menos de que usted tenga en cuenta que esto es un problema de la fundación, estas grietas no se van a ir. Entonces, ¿qué es eso? En la ilustración, en el mundo físico está pasando todo alrededor de nosotros, hay grietas que se están abriendo en las relaciones, grietas en finanzas, hay grietas apareciendo en nuestros sistemas de educación, en nuestro gobierno y nosotros podemos pintarles por encima todo lo que queramos, podemos aplicar psicología, podemos pelear, pero a menos de que nosotros tengamos que lidiar con la fundación y la base, estas grietas van a volver a aparecer. ¿Cuál es su fundación? ¿Cuál es su base? ¿Sobre qué usted ha construido su vida? ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿Quién tiene la autoridad definitiva o total o final? Nosotros hemos estudiado el libro de los proverbios en el mes de julio y me gusta mucho. Un proverbio al día le hace tener sabiduría. Me gusta mucho, pero también es un reto para mí. Hay unas cosas en el libro de los proverbios que a mí no me gustan. Las cosas que, hay cosas que la sociedad en realidad no le gustan. Hay problemas más grandes. ¿Cuál es su base, su fundación? Porque también hay proverbios desde el principio que nos dicen que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, del conocimiento. Los proverbios, proverbios 1.7 dice que lo más importante es el temor de Dios y que los tontos no se dan cuenta de esto. El libro de proverbios no es un libro de promesas. Es un libro de observaciones de la vida. Cuando usted hace esto, cuando usted observa esto, esto pasa. No es que cuando esto pasa usted va a recibir esto. Es cuando usted lee estos proverbios, aplica estos proverbios. Proverbios es una frase corta, pero es una experiencia larga. Los proverbios nos revela la sabiduría que viene del Dios, del Dios de la Biblia, el Creador. La manera en que yo lo defino para mí mismo, yo leo mucho y yo lo tomo de diferentes personas, pero me gusta mucho pensar esto para mí mismo. Es vivir hábilmente en el mundo creado por Dios. Yo no sé si usted lo necesita, pero yo necesito vivir hábilmente. ¿Por qué? Porque en este mundo lleno de conocimiento, yo quiero sabiduría. Hay conocimiento en todas partes, pero sabiduría parece que no la hay. Entonces, por eso es que la sabiduría es vivir hábilmente. Yo necesito vivir hábilmente en mi matrimonio, porque si ustedes no lo han notado, los hombres y las mujeres son diferentes. Yo necesito vivir hábilmente como crio a mis niños, porque algunas veces siento que estoy negociando, no que los estoy criando. Yo termino de hablar con ellos y pienso, ¿qué pasó acá? Es que estaba negociando. Yo necesito vivir hábilmente en mis finanzas, con mis grupos de amigos, con yo necesito la sabiduría que viene del Dios de la Biblia. Entonces, yo les repito, la fundación, el punto de comienzo de donde uno construye su vida, su familia, su iglesia. En cuanto a la familia, donde va la familia, va la iglesia, y donde va la iglesia, va la sociedad. Entonces, lo que nosotros leemos y estudiamos este mes, yo quiero motivarlos a que ustedes sigan leyendo un proverbio al día, porque esto los hace sabios. Esto les da la habilidad para enfrentar a la vida desde la perspectiva de Dios. Pero ustedes tienen que ponerlo en práctica. Algunas veces yo leo cosas que no me gustan. Pero yo tengo que darme cuenta que no importa lo que me dicen las redes sociales o la agenda, lo que dice mamá, papá o el tío. No importa. Yo tengo que ajustarla a la palabra de Dios. No tengo que ajustar la palabra de Dios a este mundo. Esto, lo que nos tenemos que dar cuenta de esto es que si somos seguidores de Jesucristo, es dónde está nuestra fundación, dónde está nuestra base. Porque si la base tiene un problema, las grietas van a aparecer. Yo no soy perfecto. Usted no es perfecto. Y nosotros no estamos hablando de perfección. Estamos hablando acerca de un estilo de vida que revela la sabiduría de Dios. Proverbios 22.1 dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Ok, yo quiero riquezas. Proverbios 10.9 dice, el que anda en integridad anda seguro, más el que pervierte sus caminos será descubierto. Hace dos semanas, hace dos semanas, yo tuve el privilegio de liderar un grupo que fue a Tijuana, México, a Baja, en el sur del borde de San Diego. Me gustaría, me gusta decirles que 27 fueron conmigo y 25 se devolvieron. Pero no sé, que ese fue un porcentaje, bueno, mentiras, todos los trajimos de vuelta. Nosotros estábamos allá y hubo muchas lecciones que yo aprendí y yo crecí mucho. Pero yo me di cuenta de la crueldad de los hombres, lo que los hombres le hacen a los otros hombres. Estaba enfrente a nosotros. Cuando ustedes entran en una casa segura, pero no podemos decirle a nadie, porque hay niñas que se han rescatado del tráfico, niñas de 12 a 16 años mirándonos. Cuando ustedes le dan de comer a las personas, niños y niñas que viven en la calle, ustedes ven algo y ellos lo comparten con nosotros. Cuando ustedes les dan comida a los niños que tienen hambre y ustedes oyen historias de refugiados y las escuchamos por todas partes. ¿Por qué están acá? ¿Cómo terminaron acá? Bueno, porque yo trabajaba en el campo, yo trabajaba en mi casa. Ellos me dijeron que usted, llegaron las personas y me dijeron, usted tiene que trabajar con nosotros. Y yo les dije, no, yo no quiero hacer esto. Y nos dijeron, bueno, si usted no trabaja con nosotros, entonces voy a violar a su hija, voy a violar a su esposa, voy a matar a su familia. ¿Usted qué hace? Cuando yo vi la devastación, cuando yo vi el diablo, el demonio en la zona roja de Tijuana, nosotros veíamos un edificio grande en la mitad de esta devastación. Se llama el edificio Hong Kong HK. Esto es uno de los más grandes prostíbulos de México o de Latinoamérica. Este es donde cualquier persona puede ir a que le den lo que quiera, en el momento que quiera, no importa. ¿Qué es lo que la humanidad le está haciendo al resto de la humanidad? La brutalidad, el trauma. Y después usted está ahí y está mirando esto, pero esto me hace confrontar el pecado que está dentro de mí. Y yo podría estar en esa posición en cualquier momento. ¿Y quién soy yo en la mitad de esto? Dios revela su poder. Porque pongan por favor esa foto del edificio. En la parte de abajo de esa foto hay un edificio blanco enfrente. Es difícil de ver, pero esa es una iglesia y hay un pastor ahí que han tratado de intimidarlo, que han tratado de comprarlo, pero él dice, no, yo voy a estar acá porque yo voy a dejarles saber que hay un Dios que los cuida. Y estoy acá enfrente de las puertas del infierno para decirles que Dios está acá para cuidarlos. Yo quiero hablarles de Daniela. ¿Saben qué dice Daniela? Nosotros no le estamos trayendo dignidad a esta gente, solamente le estamos recordando de la dignidad que Dios ya les dio. Hay otra mujer ahí, ustedes nunca la van a conocer, se llama Estela, es la hija de una prostituta. Toda su familia cayó ante el alcoholismo. Ella fue a la iglesia cuando ella era una niña, fue a la iglesia porque tenía hambre y le dieron pan. Y ahí fue donde ella escuchó acerca de Jesús la primera vez y su vida, tuvo subidas y bajadas. Pero toda la familia, toda la historia de su familia ha cambiado. ¿Por qué? Porque ella aprendió a vivir con Jesús y por los últimos 28 años, ella le da de comer a los niños que van al colegio porque tienen hambre. Ella les da frutas y yo me senté ahí y lloré. Y yo me di cuenta del carácter de esta mujer, de Daniela, de Estela, de Yesenia. Yesenia fue una madre en la casa segura, pero nosotros no pudimos tomar fotos allá, ni siquiera podíamos llevar nuestro teléfono. Ella nos dijo gracias por venir a ayudar a esta causa. Esta muchacha fue un ejemplo brillante. También Pablo y Omar, dos muchachos que crecieron en la calle. Ellos son los dos que no tienen la camiseta de Bayside. Estos muchachos estaban destinados a vivir una vida en el cartel y ahora ellos construyen casas para personas que no tienen casas. Ellos ponen una fundación y una base y hacen una estructura básica. Y ellos podrían tener un trabajo mejor y ganar mucho dinero, pero ellos dicen no. Cuando nosotros vemos la alegría de las gentes para las que hacemos esto, entonces podemos ver en la mitad del terror de estas áreas. Vemos personas de carácter. No son perfectas, pero tienen carácter. El pastor Jacques Wendel escribió un artículo y lo resumió de esta manera. Dice que Joseph José era primero un sirviente en la casa de Potifar. Y él tenía que manejar cantidades grandes de dinero y tenía que atender a muchas personas que venían a visitar, muchos visitantes o tenía que ayudar a la esposa de Potifar. Pero José fue honesto porque tenía carácter. Daniel, en el libro de Daniel, a él lo querían acusar, pero nunca encontraron bases para acusarlo porque Daniel vivía una vida con Dios. ¿Qué pasaba con estas personas? ¿Ellos eran perfectos? No, absolutamente no. ¿Ellos tenían un equipo de redes sociales que le coordinaban todos sus eventos sociales? No. Ellos tenían carácter. Y yo oro al Espíritu de Dios el día de hoy, que en los próximos días y semanas, mientras ustedes leen el libro de Proverbios, que él les revele a ustedes todo lo que Salomón tenía que decir acerca del carácter. Y estando acá enfrente de ustedes, yo me siento hipócrita. ¿Por qué? Porque yo pensé toda la semana, si ellos solamente supieran, pregúntele a mi esposa, a las personas con las que yo sirvo. Yo soy un idiota. Yo tengo que trabajar mucho en mis cosas como todos los demás, pero eso no quiere decir que ustedes no enseñen lo que dice Dios. Nosotros somos los hombres y mujeres de carácter. Nosotros somos los que vamos a hacer una diferencia. Somos los hijos que vamos a revelar el carácter del Dios viviente. Yo leí un artículo acerca de un historiador cultural y él analizó los escritos del siglo XVII al siglo XXI, los manuales de lo que la gente valoraba. Y cuando él le dio un resumen a esto, él dijo que en el siglo XVIII carácter era el término importante. Las personas se les motivaba para que crecieran en carácter. Pero al principio del siglo XX hubo un cambio. Y en lugar de carácter, empezamos a definir a nuestras personas por nuestros hobbies, nuestra personalidad por lo que nos gustaba, por lo que teníamos. Y en los ochentas, el enfoque cambió a cómo hacer que a las personas te quisieran y cómo le gustaras a las personas, a cómo te percibían y no en lo que en realidad eras. En el 1936 se escribió un libro acerca de la percepción. La percepción se cambió de los logros a una actuación. Esto, las redes sociales lo han explotado en frente de nosotros. Yo quiero decirle al mundo lo que yo quiero que ellos vean de mí, no necesariamente quién yo soy. La cultura de celebridad sobre sustancia. Estamos viviendo por lo que pasó antes de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Salomón nos dice? Yo quiero que su mente se enfoque. Yo quiero que el Espíritu Santo lo ayude a enfocarse. Yo quiero que el Espíritu Santo también le ayude a enfocar su corazón. Mientras yo leo, yo quiero leer los proverbios. Yo quiero hablar acerca de carácter, cualidades del carácter, que los vemos por todo el libro de proverbios y vemos el contraste. Vemos cómo actúan los sabios y cómo los que no lo son. Yo espero que el Espíritu Santo cree esto en nuestros corazones, que señale algo que está en nuestro corazón, con lo cual Él quiere que usted lidie, que usted reconozca. Todos somos un trabajo que está en progreso. De pronto hay grietas, pero tenemos que mirar cuáles son esas grietas en nuestras fundaciones, en nuestra relación. De pronto es un problema en nuestra fundación. Yo quiero que Dios haga esta fundación de nuevo. Mientras yo estoy leyendo esto, pídale, mientras estamos leyendo esto, pídale al Espíritu Santo, que quieres tú Espíritu Santo que yo encuentre en mi corazón el día de hoy. Las características del carácter. El carácter importa. Proverbios 11.2 Dice, cuando la soberbia viene, también viene la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Yo creo que ustedes saben que voy a hablar acerca de la humildad acá en un momento. Proverbios 22.4 La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Proverbios 25.6 y 7 No hagas ostentación ante el Rey y no te pongas en el lugar de los grandes, porque es mejor que te digan, sube acá, a que te humillen delante del príncipe a quien tus ojos han visto. Proverbios 27.2 Que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Yo vi esta evidencia, yo vi fotos de humildad, he visto muchos. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Dallas en un seminario y yo estudié la palabra de Dios. El primer día que llegamos allá, mi hermano y yo llegamos allá de Irlanda, nosotros fuimos a un sitio que se llamaba Lux Closet y ahí la gente donaba ropa para personas que llegaban acá. Y cuando nosotros llegamos, nosotros nos dimos cuenta que no teníamos la ropa apropiada, entonces vimos que nosotros teníamos que comprar pantalones para un traje. Entonces yo llegué allá y yo miré y había un hombre mayor, un hombre como de los 70 años y él me miró y me dijo, su talla es... Ustedes notaron que yo no les estoy diciendo mi talla, pero yo creo que yo lo oí decir a él cuando yo me fui que iban a necesitar más tela. Pero yo le traje un pantalón y me los medí y lo que él hizo fue que él se arrodilló y empezó a subir el ruedo de mi pantalón. Y yo le dije, no, 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 no haga eso. Y él me dijo, sí, sí, déjeme. Y me puse de rodillas y él me dijo, déjeme ese pantalón y yo se los voy a arreglar y se los traigo en un par de días y vengan un par de días a recogerlo. Y mientras nos íbamos, mi hermano Jonathan me dijo, tú sabes quién es él. Y yo le dije, no, es un señor que nos ayudaba allá. Y él dijo, no, ese es el doctor Dwight Pentecost, ese es un profesor, él es un escolástico. Ese señor tenía más libros de lo que yo tengo neuronas. En unas semanas yo estoy sentado en su clase. ¿Ustedes piensan que yo lo escuché a él diferente? Pues claro, porque yo vi un hombre brillante ayudando a una persona que no era nadie, de una manera humilde. Eso es carácter. Eso es carácter. Vamos a seguir acá hablando. Generosidad. Proverbios 22.9 El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Proverbios 19.17 El que sea piada del pobre presta al Señor y él lo recompensará. Por su buena obra. Proverbios 11.24.25 Hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada. Y el que riega será también regado. Señor, ¿yo doy excusas o ese es mi carácter? Nuestras palabras revelan nuestro carácter. Proverbios 22.11 dice El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios y el rey es su amigo. Proverbios 15.4 dice La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Nosotros probablemente todos hemos experimentado eso. Proverbios 16.24 Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Proverbios 18.21 Muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. En las últimas par de semanas yo vi este artículo, no me acuerdo de dónde lo vi. Y había un fotógrafo y lo que él hizo fue que él estaba tomando fotos de las caras, de los rostros de las personas. Y después él dijo esto y tomó una foto inmediatamente después. Cada persona que le dijo, usted es bella o bello. Él tomó la foto, después él dijo, tú eres bella y después él tomó otra foto. Y yo quiero que ustedes vean las diferencias. Miren a la diferencia. El de la izquierda es la foto normal, pero cuando a ellos les dijeron, tú eres bello o bella. Miren la diferencia, miren esas sonrisas. Aparte del muchacho al final. Miren, ¿saben por qué esto? Esto les tengo que enseñar algo de esto. Porque algunas veces usted le puede decir algo a alguien y ellos no le creen. Pero otras veces todos lo decimos y hay poder en nuestras palabras. Hay poder en lo que nosotros decimos especialmente. Papás, escúchenme. Hombres, escúchenme muy, muy cuidadosamente. Hay poder en su palabra. Hay poder en como ustedes dicen cosas. Ustedes algunas veces, ustedes han escuchado a su esposa diciéndole, no es lo que diga, sino cómo lo diga. Hace dos semanas en México, había un ejemplo. Esos dos muchachos que vieron en la foto, Pablo y Omar, ellos no tenían un modelo de hombre, pero ellos se están sacrificando. Y yo estaba, yo estaba sentado al frente del fuego una tarde, era muy lindo. Estábamos compartiendo historias y yo le dije a Omar una cosa, necesito saber algo. Tú de pronto no tienes un padre, una figura de padre en tu vida, pero como padre yo necesito decirte algo. Necesito decirte qué tan orgulloso estoy de ti. Él empezó a llorar. Él lloró por todas partes. Él necesita escuchar la voz de un hombre diciéndole, bien hecho, sigue haciéndolo, sigue en lo que estás. Tú no necesitas compararte con alguien. Tú no necesitas seguir lo que dice el mundo. Tu fundación y tu base está en el Señor. Tú tienes una vida segura porque tú temes al Señor. La gente se puede reír de ti. La gente puede burlarse de ti, pero tú no escuches eso. Tú vive una vida pura porque no estás acostándote con tu novia. Te están diciendo, oh, ¿cuál es tu problema? Porque tú le estás dando dinero a otras personas que lo necesitan. La gente te dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No. Tú vives por Cristo y la palabra de Dios es la que debes seguir, especialmente en el mundo en el que vivimos el día de hoy. Ellos se van a burlar de ti, pero tus palabras son tan fuertes y tan poderosas y Dios lo sabe. Él está trabajando en nuestra vida. Hombres, hombres, cambiemos la manera en la que hablamos. Cambiemos nuestra voz y vamos a ver a estos alrededor de nosotros florecer y crecer. Señor, vamos a hablar de la honestidad. Los proverbios tienen mucho que decir acerca de la honestidad. Proverbios 11, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Proverbios 12, 17. El que habla la verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. Proverbios 24. Besa los labios el que da una respuesta correcta. Cuando ustedes usan su voz, ustedes motivan a las otras personas, díganle la verdad. Ustedes han escuchado decir, wow, tú eres maravilloso. Pero tú llegaste de quinto, bien hecho, bien hecho, pero no le digas mentiras. Habla la verdad con amor. Haz lo mejor. Déjenme, le hablo a las personas que están haciendo algún tipo de ministerio. La plataforma expone el carácter. Yo puedo presentarles a ustedes lo que yo quiera, que ustedes quieran que escuchen. Pero por eso es que esta es una posición vulnerable, porque esas mentiras pueden matarme. Si ustedes están en un ministerio, ustedes necesitan que darse cuenta. Pero si ustedes no están en un ministerio, oren por nosotros, porque esos sitios, esos lugares son peligrosos. Entonces, cuando la gente le dice cosas buenas, ¿usted lo cree? Honestidad. Yo no sé si esto les ha pasado a ustedes. Yo estoy trabajando en mí mismo. Entiendan eso. Nosotros fuimos a comprar algo cuando los niños eran pequeños. Y esto es lo que usted pasa. Usted pone a un niño en el carrito, en el carrito de las compras. Y usted pone al niño ahí. Y, bueno, ahora tienen cobijas y cosas para protegerlo de los gérmenes. Pero cuando yo me casé, primero los metíamos ahí en el carrito. Y íbamos comprando, íbamos a hacer, íbamos y pagábamos en las cajas registradoras. Finalmente llegamos al carro a sacar las cosas y poner el carro. Y yo saqué al niño del carro y había algo ahí que nosotros no pagamos por eso. Entonces, yo le dije a Alicia, no, yo no voy a volver allá adentro. Ese almacén no va a preocuparse por esto. Yo no quiero volver allá. Eso no me fue muy bien. Mi esposa me dijo, sí, señor, si vas a volver. O vuelves allá, o usted devuelve eso, o usted se para en línea, en la línea y paga eso. Eso es el carácter. Yo le dije a Dios, gracias por mi esposa que tiene carácter. Yo les dije que yo soy un, yo estoy trabajando en mí mismo. Pero es la honestidad. Nosotros estábamos en el mercado en México y ellos están vendiendo cosas y ellos lo ven allá y ven que eres gringo y ellos piensan, uh, mucho dinero. Entonces, nosotros estábamos caminando y yo hablo español. Entonces, yo les decía, no, no, gracias, no queremos eso, no, solamente estamos pasando. La muchacha me paró y me dijo, oh, usted habla español o es un precio diferente para usted. Yo espero que ella lea acerca de la honestidad. Pero, pero yo, y usted, usted es honesto en sus negocios, en sus impuestos, en la manera en que hace las cosas. Como seguidores de Jesucristo, tenemos un estándar diferente porque la fundación es nuestro respeto al Señor, nuestro temor. Porque si hay grietas, algo está pasando en la fundación. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de, de responsabilidad, de ser confiable. Dice, como frío de nieve en tiempo de ciega, así es el mensajero a quienes lo envían, pues reconforta el alma del Señor. Ahora, en Proverbios 26, dice, has visto un hombre que se tiene por sabio, pues más se puede esperar de un necio que de él. ¿Cuál de estos te ha llamado la atención? Vamos a trabajar en ese. En mi escritorio por muchos años yo he tenido esta declaración. Yo no sé quién la escribió, pero dice esto. Interésate, interésate más en tu carácter que en tu reputación. Tu carácter es lo que eres, tu reputación es lo que la gente piensa que eres. El carácter se forma fuera de los ojos públicos, pero se prueba delante de todos. El carácter se forma cuando estás solo en frente de esa pantalla, cuando estás haciendo tus cuentas, con tus finanzas. El carácter se prueba en frente de los otros cuando tú menos te lo esperas. Y antes que tú pienses, oh, qué idiota soy. Piensen, bueno, todos estamos trabajando en nosotros mismos, no estamos esperando perfección, solo queremos conocer a Jesús. Pero se espera que nosotros pongamos la fundación en el respeto y en el temor de Dios. Y mientras construimos el carácter alrededor de esta fundación, tenemos que preguntarle a Jesús o a Dios, ¿qué es esto? Por eso es que tenemos la lectura de la Biblia, los grupos de oración. Ahora les vamos a dar una herramienta muy buena, esta que hablamos al principio. Si ustedes solamente vienen acá los domingos y solamente escuchan las cosas los domingos, entonces les va a hacer falta a todos, se van a volver como anémicos. Jesús habla acerca de esto en Mateo. Hay un hombre sabio, un hombre inteligente y un hombre tonto y los dos construyen una casa. Pero ellos no sabían qué había en la fundación de la casa hasta que pasó algo, vinieron las tormentas. Y Jesús nos dice, cuando vienen las tormentas, revela si tu fundación es roca o es arena. Ustedes probablemente conocían una canción que decía que venían las tormentas y las inundaciones subían. Porque en la vida, cuando viene una tormenta, revela la fundación. ¿En qué está usted construyendo su vida? El libro de Pedro dice que Dios nos ha dado todo con su palabra para que podamos construir una fundación fuerte. Dios que está en mí todo el tiempo como guía y como ayuda. Él nos da esta guía para que el Espíritu Santo nos diga lo que nos tiene que decir y para que nosotros podamos trabajar con el Espíritu Santo. Pero si yo no lo pongo en práctica, me acuerdo de esta ilustración, porque a mí me gustan mucho las frutas. Ustedes están pensando, de verdad, Dave, sí, a mí me gustan las frutas. Porque me dan mucha nutrición. Me gustan las manzanas, me gustan todas las frutas. Pero algunas veces yo voy a alguna parte y allá también venden frutas, pero esta fruta es un poco diferente. ¿A quién le gusta esta fruta? A ver que digan la verdad. En algunos sitios disponen caramelo y chocolate. Y yo las probé y me fascinó. Y yo me la comí rapidito. Pero adivinen qué. Porque yo la combiné con algo, perdió su valor nutricional. Yo sé que algunos de ustedes piensan que no. Si está cubierta en caramelo, chocolate o lo que sea, pierde su valor nutricional. Perdió lo que era bueno para mí. Ya no más, ya no es bueno para mí. La palabra de Dios es nutriente para nuestra alma, para nuestras emociones. Ustedes vienen acá y nosotros les presentamos la palabra de Dios de una manera nutricional. Pero si ustedes van y lo miran algo más. Entonces alguna vez lo que nosotros hacemos es que nosotros salimos de acá. Y empezamos a mezclar lo que nosotros decimos en lo que dicen las redes sociales. La cultura, nuestros pensimientos, lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo necesito. Y nosotros lo estamos mezclando y estamos perdiendo el nivel nutricional de lo que la palabra de Dios es para mí. Y en poco tiempo, para un momento corto, esto sí nos llena, pero en el momento en que llegue Dios, esto no va a ser bueno. La palabra de Dios está en el libro de los proverbios. La palabra de Dios es verdadera, pero es su decisión. Ustedes pueden ir a mezclarla con todo lo que ustedes quieran. Hay cosas que a ustedes no les van a gustar aquí. Pero en Proverbios 29, vamos a leer esto en las próximas semanas. Dice, el temor de los hombres va a ser una trampa. Vivir con miedo del hombre es una trampa, porque eso les va a llevar a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Entonces ustedes van a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con esto? Pero quien confía en Dios va a estar seguro. ¿Dónde está su fundación? ¿Sobre qué está construyendo su vida? No, este es un momento de reflexión. Ustedes individualmente, porque entonces, si ustedes son parte de una familia o de una familia compuesta, o si usted es soltero o es soltero de nuevo, entonces estamos construyendo familias. ¿Pero en qué familias están? ¿En qué fundación? Hay muchas familias, cuando se reúnen, se convierten en una iglesia. ¿Pero qué fundación tiene la iglesia? ¿Están compuestas de familias? ¿Están compuestas de individuos? ¿A dónde va la familia? ¿Va la iglesia? ¿Y a dónde va la iglesia? ¿Va la sociedad? Entonces, que Dios nos recuerde que nosotros no somos perfectos y que todos estamos en un camino, pero el carácter importa. El carácter importa en nuestra vida, en cómo manejamos el dinero, en cómo manejamos las relaciones, las amistades. El carácter importa. Vamos a bajar nuestra cabeza por un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a concentrar donde usted esté, en cualquier ubicación. Espíritu Santo. ¿Qué lección quieres tú que aprendamos el día de hoy? Señor, hay grietas aquí y allá, las cuales tú nos quieres recordar, que trabajemos en nuestra fundación, acerca de lo que nosotros sentimos o lo que otros dicen. Señor, construye individuos, construye familias, construye iglesias, que afecten todas las esquinas del mundo en el cual vivimos. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que el carácter, quien somos nosotros, cuando nadie nos está viendo, es importante. Señor, nosotros oramos esto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. En el campus de Lakewood Ranch. En este momento vamos a tener nuestro momento de ministerio. Cuando ustedes entraron hoy, a ustedes les dieron un vasito. Esta es la parte más importante de nuestro servicio. Aquí es donde nosotros, como personas de Dios, nos acordamos de lo que Jesús hizo por nosotros. Si ustedes no tienen uno, pero en este momento, mientras nosotros alabamos a Dios y le damos gracias por su santidad, nosotros venimos bajo la autoridad de su palabra. Queremos detenernos y queremos acordarnos. Ustedes pueden estar acá o estar en línea. Si ustedes no han dado su vida a Jesús, ustedes de pronto no habían venido a la iglesia por mucho, mucho tiempo. Y sus fundaciones y su base es alguien que ustedes piensan que ustedes pueden darle un poquito de moralidad o unos versos de la Biblia. O ustedes están construyendo su vida en su propia habilidad. Se les van a ver grietas. Pero Paul lo dijo, Jesús lo dijo en Mateo 7. Antes de tomar esto, esto es para nosotros, para los que hemos encontrado a Jesús. Y usted también puede seguir a Jesús. Usted nos ha dicho, me puede preguntar, Dave, ¿cómo hago esto? Usted tiene que reconocer que usted ha ofendido a Dios. Que usted ha estado haciendo sus cosas por sí solo. Y usted debe decir, Jesús, perdóname. Tú eres Dios y yo no. Tú eres el que nos diste la vida. Tú pagaste por lo que yo merecía. Jesús, me arrepiento. Cuando tú dices algo así, cuando usted dice algo así es de su corazón. Y cuando usted le dice, Jesús, yo quiero poner mi fundación en ti. Y quiero seguir tu camino. Te doy mi vida. En ese momento, yo amo el hecho de que nosotros seguimos a un Dios que perdona. Y Jesús en esa noche en que fue traicionado, Él tomó el pan y estaba con sus discípulos y lo rompió y dijo, este pan es mi cuerpo y les voy a dar mi cuerpo. Me van a lastimar, me van a herir, pero yo lo doy como un sacrificio por ustedes. Y Él tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, este es mi sacrificio para que ustedes tengan acceso a Dios, el Padre, el Creador. Y Él lo hizo. Después de unas horas, Él hizo lo que dijo que iba a hacer. Entonces, si usted sigue a Jesús, si usted no es un seguidor de Jesús, un momento, tome un momento, usted dígale a Jesús lo que usted le tiene que decir. Usted sabe mejor lo que le tiene que decir de lo que lo sé yo. Pero para el resto de nosotros que somos seguidores de Jesús, este es el momento en que se nos acuerda lo que Jesús hizo. Nosotros usamos todos nuestros sentidos, nosotros vemos, nosotros oímos, nosotros tocamos. Y en este momento, la Biblia nos dice que nos examinemos a nosotros mismos, que confesemos al Señor, que confesemos de pronto una decisión, una actitud, algo que hicimos esta semana para darnos cuenta de que Dios, Dios nos perdona y nos dice, vamos a mejorar por la cruz. Entonces, ahora Franklin va a llevarnos a un momento de reflexión. en DEN vamos a seguir, entonces ustedes por favor alistan la copa y el pan, pero vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a adorar a Dios. Amén. 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 ¡Gracias! En la noche en que Él fue traicionado, Él partió el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se ha dado por ustedes. Cada vez que ustedes lo tomen, háganlo en conmemoración mía. Y esto ha seguido en generación y generación y generación y nosotros somos parte de esto. Hay personas alrededor del mundo que está haciendo esto en este momento. Estamos rememorando lo que hizo Jesús. Entonces, Señor, gracias, perdónanos, perdónanos. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros y nosotros tomamos esto y nos acordamos de tu sacrificio. ¡Gracias! ¡Gracias! Y te lo debo todo a ti, Jesús. Los que estaban allá dicen que después de comer, tomó la copa que simboliza la redención. Y Él dijo, esta es mi sangre que se ha dado por ustedes. Es la nueva manera de acercarse a Dios. No es por su educación, por su habilidad, por su dinero o por la falta de esto, por el sacrificio. No, es solamente por Jesucristo. Y Él vio esta copa y nos recuerda de toda la sangre que se derramó por nosotros. Y con nuestro arrepentimiento, Él nos restaura y nos da esperanza. Entonces, si ustedes, por favor, levántense y decimos, te damos gracias, Señor, por esto que representa tu sangre, Señor, por el acceso que tenemos a Dios, por darnos la sabiduría para vivir hábilmente en este mundo. Porque por tu sacrificio y por tu muerte, Señor, nosotros ahora tomamos esta como rememoración tuya. ¡Gracias! 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 Jesús, te damos las gracias. Te damos las gracias por estos momentos que tenemos donde podemos detenernos y reflexionar. Gracias por darnos la fuerza que esta semana, Señor, nos des la oportunidad de mostrar el amor de Cristo en nuestras acciones y en nuestro carácter. Señor, oramos que nos des la oportunidad de que podamos hablar, decirle a alguien acerca de Jesús y que no nos dé pena hablar acerca de Jesús, que tengamos nuestras obras sean buenas, que nos inspires para hacerlo. ¡Gracias, Señor! Bendícenos para que podamos ser una bendición para otros y pedimos que los otros vean a Jesús dentro de nosotros y que tú nos equipes para decir lo que tú quieres y que seas tú y toda tu gloria. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ustedes dieron su vida a Dios, a Jesús el día de hoy, paren por una de las estaciones de nosotros donde alguien va a orar con ustedes que el Señor los bendiga esta semana y acuérdense que el carácter importa. Vayan y represéntenlo bien. Que Dios te agradezco. Que Dios te agradezco.